¿Qué es lo que está pasando? Está todo arrechado. ¿Qué es lo que está pasando? Una discriminación total a nuestra comunidad. Yo mire a usted de este proceso de división política que tenemos entre chavistas y adecu, producido por la señora Tamara Villanueva. Yo le digo a la gente, al entrar a mi cuarto, primero tienen que tocar a Chávio. Y el que no lo quiera no puede entrar, porque ¿por dónde va a entrar sin tocarlo? Yo soy acosada políticamente. Si gana Fernanda ya, a lo que comience la burla de la cosa va a ver Pelé. ¿Qué les compro? ¿Quién sacará esa plata? ¿De dónde están? Alcalde. No tengo las cosas que yo necesito aquí, ¿no? El tiempo de Congo es muy corto.